Tú sabes que vamos a musicalizar Saltas totalmente en vivo, ¿verdad? Entonces acomódate y no te muevas mucho, que se me sale, vamos a hacerlo en vivo ya. Totalmente en vivo. DJ Jason. No lo escuché. DJ Jason. Ok. Exclusivo para la esquina digital punto net. Si ayer fue el hombre que llegó, tu espacio de un amor bonito. Hoy resulté ser tan poquito, entre tus hirientes paladas. Yo solo estoy, que no me puedo contener, y no comprando todavía. Si me mentí, o me mentirías, para entender que me querías. Pero con todo y eso estoy tranquilo, porque sé, que amé tus cosas buenas, y las malas perdoné. Hoy he caído, pero mañana, hasta la última letra, de tu nombre olvidaré. No niego, es muy cierto, que pequeño siempre fui. ¿Para qué? Para lo grande que, tú siempre fuiste para mí. Si de tu boca, salió a dejarme. Yo acepto mi derrota. Sofri. DJ Jason. Seguimos totalmente en vivo. Jason La Burla. ¿Quién te habla? Me están dando ganas de sentirme bien. Pero para ellos, solo es así con besos de mi ex. De esa persona que dejé por ti. Y no estás soñando, estoy confirmando que me arrepentí. Hoy con hoy, mamá. Estás en problemas, la empiezo a extrañar. Wow. Tal vez no te importe, pero es mi reporte y también la verdad. Quisiera buscarla y pedirle perdón. Yo no digo nada que no me lo de en el corazón. Yo no digo nada que no me lo de en el corazón. Y ya ves, me gusta prometer y no cumplir. Un día entré en tu vida y hoy me tengo que salir. Y te cumpliré para saber que no disfruto la experiencia de darle un beso en la boca a una persona sin esencia. Bueno, así que saludos especialmente para el Super Alex. Estas son la gente de Dominican Barbe Show. La gente buena de Madrid. Apoyando siempre a este servidor, al igual que la gente del Bar Paraíso. Están la gente de Lucero. Saludos. Te siento, te quiero, te amo, te extraño. No puedo borrar la imagen que a gusto quise que pintaras en mi corazón. Los días avanzan muy lentos a causa de mi soledad. No hay nada que pueda lograr que yo sueñe con otra ilusión. Renuncio a tu olvido, renuncio a perderte, renuncio a dejar este amor a la suerte. Renuncio a vivir esta vida vacía, renuncio al dolor de la melancolía. Renuncio a tener que besar otros labios porque de los tuyos sigo enamorado. Renuncio a tener que intentar olvidarte, mientras más lo intento, más quiero besarte. Yo soy fuerte pero ya no aguanto con el peso de tu ausencia. Este adiós me tiene destrozado, solo quiero que tú vuelvas. Te pienso, y respiro aún ese aroma que dejaste en mí. No creo, que puedo olvidar tu mirada que me hace vivir. Renuncio a tu olvido, renuncio a perderte, renuncio a dejar este amor a la suerte. Renuncio a vivir esta vida vacía, renuncio al dolor de la melancolía. Renuncio a tener que besar otros labios porque de los tuyos sigo enamorado. Renuncio a tener que intentar olvidarte, mientras más lo intento, más quiero besarte. Yo soy fuerte pero ya no aguanto con el peso de tu ausencia. Este adiós me tiene destrozado, solo quiero que tú vuelvas. Saludos a la gente de Los Frailes, activo a David Jordan, de Gallo Peluquería, mío, de Gallo Peluquería. La gente de Los Frailes, es lo que está pasando. Probablemente, te llamé en la madrugada, pidiendo tu explicación. Sé por qué hoy, pa' ti soy nada. Probablemente, te digan tus amistades, que me has visto fatal, que ni parezco el mismo de antes. Les fui probado, que me falta el orgullo, y salga a buscarte, probablemente disimulo, el no mirarte, aunque me llenes los ojos, con esa belleza, que siempre me tuvo en tu antojo. Probablemente, esto dure solo un tiempo, o quizás sea permanente, y me de acuerdo a tu recuerdo, y es que no logro olvidarte. Vierta a espalda en cada paso, desearía que por lo menos, pensarías en reintentarlo. Probablemente, solo sea cuestión de tiempo, para que caigas en cuenta, que necesitas mis besos, y que ese amor no es desechable. No se borran los momentos, la hice mía tantas veces, pudo que te olvides eso. Probablemente, esto solo está en mi mente, y todo lo más solo, ya haya terminado. Ya no sé qué hacer al ver el tiempo, hasta cuando esperas. En el buen amor perfecto eres un sueño, lo más lindo. Recuerda, solo salsa, nueva escuela, nada más. Ven, cuento los días y las horas, si no estás, no te consigo olvidar. Cada minuto es mucho tiempo, si no estás, si no estás. Los segundos van pasando lentamente, cuando vas a regresar. Hasta cuando voy a seguirte queriendo, corazón quiere encontrar. Ven, que de tus brazos el amor nace canción, no te consigo olvidar. Cada minuto es mucho tiempo, si no estás. El que se la sepa que la cante, y el que no, que observe y aprenda. DJ Jason. Como dice. Como me voy a acostumbrar, a despertarme y no encontrar. Tu amor, tu paz, tu comprensión, que hará mi corazón si no estás. Sácame de esta soledad, ven a calmar esta ansiedad. Qué importa quién se equivocó, lo que pasó, pasó y tú no estás. Así que seguimos musicalizando Salsa totalmente en vivo. Recuerda, búscalo en YouTube. Salsa Nueva Escuela. Por donde vayas iré, con una venta en los ojos, lo que decidas haré. El amor, cuando es verdad, es uno solo. No me preguntes por qué, he sido bueno contigo. Solo sé que eres mi religión. ¿Qué me importa si le llaman fanatismo? Sin ti yo no soy el mismo. Eres mi credo, pedazo de cielo. Abrázame fuerte. Mi trebo de buena suerte. Prefiero morir junto a ti, a no verte. No me preguntes por qué, he sido bueno contigo. Dímelo Maya, falaz. Sé que eres mi religión. David Jordan. Que me importa si le llaman fanatismo. Sin ti yo no soy el mismo. Eres mi credo, pedazo de cielo. Abrázame fuerte. Dime, Julio. Mi trebo de buena suerte. ¿Qué es lo que tú dices? Prefiero morir junto a ti, a no verte. Sin ti yo no soy el mismo. Eres mi credo, pedazo de cielo. Abrázame fuerte. Mi trebo de buena suerte. Prefiero morir junto a ti, a no verte. Si entendieras que nunca dejaré de amarte, que en tus pensamientos siempre yo estoy. Dímelo, Manu Coco, ¿qué es lo que está pasando? Joel Barber Shop, mío, personal. Dímelo, Marco. Peluquería y estilo. Se marcó gozadera, mío, personal. Salta, salsa, salsa, burla, salsa. Si entendieras que cuando te miro, esta soledad se ahuyenta. En mis ratos más felices tu presencia siempre cuenta. Si entendieras que cuando me escuchas, mis palabras salen tiernas. Si es que tú ves mi sonrisa, se refleja la inocencia. Dímelo. Si entendieras que nunca dejaré de amarte, que en mis horas tristes son cuando no estás aquí. Si entendieras que el tiempo no podrá borrarnos, que en tus pensamientos siempre yo estaré. Si entendieras que lo que pronuncias, que en tus pensamientos siempre yo estaré. Si entendieras que el tiempo no podrá borrarnos, que en tus pensamientos siempre yo estaré. Si entendieras que no estaré. Si entendieras que nunca llegaré de amarte, que en tus pensamientos siempre yo estaré. Si entendieras que el tiempo No podrá borrarnos Que en tus pensamientos Siempre los recuerdos Te hablarán de mí ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Sabe? DJ Jason Déjame amarte Tú me hicieras, me vivieras Y aunque no quiera Sin quererlo pienso en ti ¿Qué importa así? Dime los papeletos, ¿qué es lo que está pasando? Para enamorarme Activa a la gente buena de Super Colmado Jiménez, mío Una hora Pasa ligera La maldita no verá Pasa ligera Me hace baño solo a mí Yo más o menos así Vino a blanco noches viejas canciones Y se reía de mí Dulce industria La maldita primavera Me queda de un sueño Me queda de un sueño erótico Sí Sí, hombre Sí, hombre Pasa ligera La maldita primavera Pasa ligera Me hace daño solo a mí Tú sabes que si a ella le preguntan No te va a dar Sin quererlo No te voy a dar Es terrible Percibir Que te vas Y no sabes el dolor Que has dejado justo en mí Que has llevado la ilusión De que un día tú serás Solamente para mí Solamente para mí Oh, para mí Muchas cosas han pasado Mucho tiempo Fue la duda y el rencor Que despertamos al ver Que no nos queríamos Que no nos queríamos No, ya No nos queríamos Oh, no Y ahora estás Tú sin mí Y qué hago con mi amor El que era para ti Y con toda la ilusión De que un día tú serás Solamente para mí Oh, para mí Y ahora estás Tú sin mí Y qué hago con mi amor El que era para ti Y con toda la ilusión De que un día tú serás Solamente para mí Oh, para mí Hoy comprendo Puedo ver El amor Que un día yo pedí No ha llenado tu interior Y por eso es que te vas Alejándote de mí Sin mirar hacia atrás Hacia atrás Pero yo corazón Entendí En el tiempo que pasó Que no nos quedaba allá La locura de este amor De que un día sí se fue Y jamás nunca volvió Salsa, hombre Y su salsa Y ahora estás Tú sin mí Y qué hago con mi amor El que era para ti Y con toda la ilusión De que un día tú serás Solamente para mí Tú sabes que por ahí Andan la gente buena De Yayo Barber Show La gente de Suiza Activo con nosotros Siempre en sintonía También andan por ahí El Moñi La gente de los Frailes Al igual que Nétor Dímelo, Vladi ¿Qué es lo que tú dices? Activo Jesús Link Dice mío, personal La gente de los Frailes Activo Seguimos musicalizando Salsa totalmente en vivo Con este ¿Quién te habla? Jason Labuna ¡Uy! DJ Jason ¡Canta! Siento frío en mi piel Y un extraño miedo Se apodera de mi ser Puedo oír tus pasos Y contarlo sin querer Despertar mil veces Antes del amanecer Que es por culpa de saber Que estás con él Que he perdido en mis sueños Tu niñez Y aunque sufro amargamente Y aunque sufro amargamente Yo jamás te dejaré Porque esta es mi forma de querer Pero el viento del otoño Es así Y me aleja cada instante más de ti Ese viento que me arrastra Y se lleva tu calor Al fondo de unos brazos Sin amor Sin amor DJ Jason Dime los pánicos ¿Qué es lo que tú dices? De Tunto Barbercho Que te quedaras Conmigo para siempre No me alcanzó el cariño Para verte contenta Te amaba como un ojo Y no te diste cuenta Fue resultar o falsas Todita sus palabras Tus manos me mentían Cuando me acariciaban La que sirve a rogarte Para que te quedaras Pero acuérdate todo Cuando no vales nada Me vas a extrañar Y el resto lo que quieras Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tu a mí jamás Supise valorarme Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Y vas a llorar Porque un amor como este No fácil se olvida Y nadie se abraza De todas las cosas Que yo a ti te hacía Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía Bueno, así que musicalizando Este servidor siempre en vivo Por ahí anda Yaneri Mía personal siempre apoyando Yaneri peluquería y estilo Esa es mía Dímelo Marcos Gozadera Mío personal Al igual que los Tocotocos La gente de los Frailes El coro de los Piquilaos míos Maestro Payén A la tipa Y a la tipa Y a la tipa Y a la tipa Y a la tipa DJ Jensen Compá, yo estoy metido al medio Al tipo le di al look Que la mujer es mala Creo que me tiran pa'lante Estoy involucrado En una mala jugada La tipa me llamó ayer Me dijo no le pare También me engañaba Pero el tipo es un coronel Y hay que estar clar y ver De cuál es su cuartada A la tipa le ha dado pa' mí Quiere darle banda a él Me dice que es infeliz Que no se siente mujer Pero me fueron a decir Que el tipo es un coronel Y yo general Que si él le da pa' mí Que diablo yo iba a ser Ay, la tipa es una fiera En la cama Una diablo Es un mujerón El tipo es un comandante Y anda con su tabla Que biberón Ese man lo que va a hacer Que yo me desacate Tengo que máquina bien No vaya a ir a pa' qué Es un glaube Como un amor que sentí por vos Se ha dejado Como una flor Él se marchitó Y solo se ha quedado Pero que es lo que vamos a hacer Muchachito Como el amor que sentí por vos Se ha dejado Como una flor Él se marchitó Y solo se ha quedado Eso ya pasó Se han ido de aquí Momentos dorados Solo me encuentro con mi soledad Y mi corazón gritando ¡Sube! Sálvame Pero quiero estar así Quiero poder verte Y volver a ser feliz Sálvame Sálvame Pero quiero estar así Quiero poder verte Y volver a ser feliz Quedarme a tu lado No me dio No me dio buen resultado Sigue el hoyillo Siento decirte que al final Eso no ha funcionado Puedes darte cuenta Quien perdió Más de la cuenta Fuiste tú Te quedas sin amor Si es que sientes ausencia Y eres que en mi corazón Para tanta desilusión Que no fue diseñado El dufe diseñado Si esto fue un juego Me diste por lo menos Regalame un corazón de acero Y siempre fuiste tú Que lastimó mi corazón Y no fui yo el primero Te amaba Te amaba de verdad Y ahora solo resentimiento En mi tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti A toda tu maldad Hoy logro reemplazarte Quien iba a imaginar Necesitaba otras caricias Para no olvidarte Si esto fue un juego Me diste por lo menos Regalame un corazón de acero Y siempre fuiste tú Que lastimó mi corazón Y no fui yo el primero Te amaba de verdad Y ahora solo resentimiento En mi tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti A toda tu maldad Hoy logro reemplazarte Quien iba a imaginar Necesitaba otras caricias Para olvidarte Sube Loma y Baja Cueta Bebe Ney que na' te cueta Mariguayo Seguimos musicalizando salsa Totalmente en vivo Con este Quien te habla DJ Jason Zumba Tú sabes musicalizando salsa Al más alto nivel Jason Labula Búscalo en YouTube Salsa Nueva Escuela Volumen 1 No puedo ser fuerte No puedo ser fuerte No puedo Porque tú no estás aquí Ay, mi chero, hombre Mendigo sonrisas Me duele hasta el aire Que choca en mí Conmigo no suenan Los chistes que un día Contigo aprendí Me muerde este frío Me matan las horas Me matan Me matan Parece que tú te llevaste conmigo Mi mundo también Procuro otras calles Pero siempre llego a las mismas de ayer Dios No hay nada que logre Borrarte un minuto De mi vida Tengo tanto cielo Pero soy una ave Perdida El que se la sepa Que la cante El que no, que observe Extrañándote Solo vivo extrañando Tus besos Y tu mirada Así Estrañándote Bromo, pendejo Me quedé desde el día En que te fuiste Solo extrañándote Mírame DJ Jason Uy Soy aquel Seguimos azotando en vivo La del amor Que navegué Corazones En barcos de papel Hasta que Llegué a tu playa Y en tu arena Hundí mis anclas Para robarle a tu piel Un amanecer Y que pasó Pero mi barco Se hundió En tus horas de miel Y tu saliste Fundió Dímelo bien Familia Y galco de metal Tu arrecife Fue mi cama Y a mi norte Vi la espalda Y a tu puerto Me entregué Y a tu puerto Me entregué Y cuando más me importabas Te marchaste sin palabras Solo quisiera que siempre Recordarás Cuando te amabas Cuando te amabas No tomaste Mi amor En serio Cuando te amabas Con el Atención tú Sí, tú mismo Tienes que tener cuidado Estar subiendo fotos Para las redes Cuando viajes Y tu lujo Recuerda que el Pretamita Te sigue En tu playa quedó DJ Jason Resultas de ser piranda Mucho más que yo No hay nada que no puedas oír Me está hablando mi ex Permíteme Deja ponerla en su lugar Voy a poner Pira Bobby ¿Qué diablos quieres? ¿Qué parte del no me entiendes? Vete con quien te dé la gana Y no vuelvas a hablar Te está escuchando ¿Quién te ha suplido? Y la verdad es que lo hace Mucho mejor que tú Si quieres oír los besos Cuando cuelgues Quédate ahí No puedo perder el tiempo Ella me hace feliz Te dejo a ti que decidas Si vas a colgar o no Si quieres atormentarte Pon el altavoz Y muere de celos Y de rabia Y acabo que Ya no sabes lo de eso Vuelvo a ser DJ Jason Recuerda, búscalo en YouTube Ser libre otra vez Vuelvo a vagar Hacia mi vida Que es tan lejos Y prohibida para ti Oye mami Ya te olvidé Ya estás tan lejos de mí Tú lo lograste con herirme Y lastimarme Y convertirme Eso me acuerda Cuando yo estaba en Oye En Santo Domingo Ahora tengo un caldero Me atrapaste Tú viste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano Y lo infeliz De ser Te fingiste exactamente enamorada Y aunque nunca me has amado Y yo lo sé Me dijiste que jamás podría olvidarte Que después yo iría a rogarte Y a decirte bésame Yo luché contra el amor Que te tenía y se fue Ahora ya te olvidé La, 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 la En vivo, en vivo DJ Jason Salta Sé que tienes otro amor Uy Que ya no cuento para ti Malvada Y que hasta puedes olvidar Aquel amor que yo pedí Soy algo fácil de olvidar De que me vale mal decir Será mejor decirte adiós Y que con otros Y que con otros seas feliz Hoy me abandonas sin pensar Que eres todo para mí Y no te importa Y no te importa mi sufrir Soy algo fácil de olvidar Yeah No guardaré rencor por ti No puedo odiar lo que adoré Pero no vuelvas nunca a mí Porque tu amor ya lo entendí Uy Hoy me abandonas sin pensar Que eres todo para mí Y no te importa mi sufrir Soy algo fácil de olvidar Ahí está sonando Gillo Con este servidor Jason la burla Sube Dímelo Carlos Cordero Se metió Cuando digo que no quiero hablar más Es porque te amo Dímelo Mayo Cuando digo que no quiero más de ti Es porque te quiero Más tengo miedo de entregar mi corazón Y confesar que hay algo conmigo Salsa, Cristina, salsa Que controla todos los sentimientos de este servidor DJ Jason DJ Jensen Zumba Que tengo miedo de perderte en tu tarde De la rosa Necesito hasta que Dios se amas Me separe de mi vida Ay, Arely, hombre Fue una locura El decir que no te quiero El quitarle esa apariencia Ocultando evidencias No es por qué seguir fingiendo Si no puedo engañar Y con eso No sé qué queremos Llamo las mentiras Y me muero de las sedes No te quiero, no es calor Necesito de tus besos Que te espalda a mis días Me he sin ti, no sé qué hacer Y ser sin ti Yo quiero que colombas más de mí Son mis amores No sé qué queremos Una noche de sorpresa Nunca me imaginaste Tras de ti Muriéndome de rabia Siento infeliz Mal o bien Mal o bien Aún me interesas Ay, mujer Es una pena Dime de rabia Dime de rabia Que no es gran cosa Mal o bien Aún me importas Mal o bien Te sigo amando Aquí estoy Desesperado Dime de rabia Fácil o tonta Mal o bien Aún me importas Salsa Bomba Jason Salsa Sube Yeah Te molesta Si te hablo de mi amor Y me pides por favor Que olvide el tema Y que cambie la letra De mis canciones Y tu nombre Borreguía De aquel boema Te molesta Aguanta por favor Te lo juro Estoy a punto De olvidarte Solo falta Un millón De primaveras Y unos cuantos Silos Solo he de adorarte Solo falta Un millón De primaveras Después de eso Ya no vuelvo A molestarte No volvería A cantarte Si te molesta Si te molesta Así que búscalo en YouTube Búscalo en YouTube Salsa Nueva Escuela Volumen 1 DJ Jason Dímelo Caramelo ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es la Nueva Escuela? Un placer Uy 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 Dime Te ofrezco algo de beber Escucha Quizás yo no te había dicho esto antes Pero es que yo no me atrevo a preguntarte Como quisiera yo beber contigo Y que tú y yo olvidemos que somos amigos Por rato Tú chilín Yo chilín Vamos a pasarla bien Tú chilín Yo chilín Lentamente no sube la nota Pelas encendidas Porque ya champán dos copas No hay que se resista a tu rico olor Yo quiero ver más allá de tu ropa interior Entonces báilame ronco Que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que cerquita yo te tengo Ven aprovechemos el momento Báilame Cómo verlo Tú lo sabías El bebé Luce Y así mismo fue como yo lo soñé No chilín No chilín Vamos a pasarla bien No chilín No chilín Oye mami ¿Cómo te pago el favor? Hayas preferido terminar ¿Cómo te los pago? Dime Las ilusiones Nunca se pudieron combinar Gracias por hacerte oír Canta Gillo Cómo te pago el favor Y ahora que no estás Por razones obvias Tengo buen humor Su santísimo Gracias por no estar conmigo Por hacer eso por mí Al principio estaba herido No quería vivir sin ti Ahora que sigo soltero Me dormí muy popular Ya no me molestes Deja de llamarme Mira mami Empaca que te va Vístete Date la vuelta No quiero volver a verte No temer Pongas enfrente En pura ropa interior Mejor lo hago con la mano Además ya no me gusta Cómo luce Tu exterior Para que reflexionaras Te di mil explicaciones Y te dije en mis sermones Que iba a desaparecer No sé cómo me encontraste Pero te advierto que el sexo Contigo ya es aburrido Ya no lo vamos a hacer Pero de qué es lo que vamos a hacer Gracias por no estar conmigo Tengo mi autoestima al cien Te puedes quitar las ganas Yo no sé con qué o con quién Con todos menos conmigo Yo dejé de ser opción Y no es un invento Te dije que empaca Que te va En mi corazón Oíte Vístete Date la vuelta No quiero volver a verte No temer Pongas enfrente En pura ropa interior Mejor lo hago con la mano Además ya no me gusta Cómo luce Tu exterior Para que reflexionaras Te di mil explicaciones Y te dije en mis sermones Que iba a desaparecer No sé cómo me encontraste Pero te advierto que el sexo Pero ya no lo haces Me hubieras dicho Que no tenías ganas de enamorarte Tal vez DJ Jason Por favor buscales en otra parte Ya ves Lo metalero Dime Junior Que tú veías esta vida conmigo Y como yo si me miraba El barna Es lo que tú dices Sin darme cuenta en tus palabras creí Y así caí Si hubieras sabido Que querías jugar Que esto solo era una aventura más Me hubiera medido Y no hubiera entregado Todo de mi parte Y ahora que lo entiendo Es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubieras sabido Si hubieras sabido Que querías jugar Que eres solo objeto De tu intimidad Me hubiera guardado Los mejores besos Esos que te daba Para quien sincera Que si le importara Para otra persona Si los valoras Seguimos Uy Mezclando salsa Solo salsa Salsa nueva escuela DJ Jason Creo que te quise Desde siempre Desde aquel Dios Que llegaste al vecindario Tenías talambres En los dientes Y unas becas deliciosas Y colitas de caballo En el colegio Siempre fui tu defensor No sé de forma Más ingenua De gritar amor Porque te amaba Te amaba Con infantil devoción Y fue la fiesta De tus quince Cuando se rompió Mi sueño De repente Mil pedazos Te vi bailar Toda la noche Abrazada Tu pareja Tan feliz Entre sus brazos Y toda esa noche Yo iba a hablarte De mi amor Y mi rival Al parecer Se adelantó Y tu alegría Como me día Allí nació El perdedor Y fui yo Fue el muchacho Aquel Que en años Después Para mi condena Se casó contigo Te vi ante el altar Radiante Y feliz Como un día Soñara Que fuera conmigo Conmigo Tú sabes que seguimos Mando salsa Hasta que el otro diga Y su bolsillo aguante Yo sé que hay salsa Que no merecen ser cortadas Pero que son demasiadas D.J. J.J. J.J. Ahora resulta Que no estoy En el nivel Que tú pensabas Que tú pensabas Me dices eso Y otras tantas Pendejadas Ahora resulta Muñequita Ahora resulta Maldita sucia Antes de mí Tú no eras nada Te compré Ropa y bolso He diseñado He diseñado Unos lentes Currillantes Incrustado Incrustado Te puse pecho ¿Y qué más le pusiste? Te puse nalga Y pelo también Y una cintura Donde tú Tenías llanta Lo malo fue Te compré Más zapatos Y otro fue Que le agarró el pelo Tú se lo pusiste Y otro se lo jaló Largas, negras Y rizadas Nariz bonita Respingadita Y pa' blanquearte Te aplicaron Concharaca Y entonces resulta Y ahora resulta Que te sientes El más bello Monumento Ahí sí es triste Fuiste una mala Inversión Y me arrepiento Pues tus palabras De amor Arrastro el viento Y ahora resulta Que no estoy En el nivel Que tú pensabas Me dices eso Y otras tantas Pendejadas Ahora resulta Muñequita Ahora resulta Maldita Tú si antes De mí Tú no eras Nada DJ Jason Su mamá Síguela tú Feliz Manuel Dímelo Ricochet Lo que está pasando Por qué me molesta Que estés a su lado Porque si tu nombre Lo tengo Cañado Tal vez siento miedo Quizás fue borrado Aquellos momentos Que tú te has llevado Oye mami Estoy confundido Me encuentro asustado No sé No sé si te quiero O ya te he olvidado A veces quisiera A veces quisiera Romper mi pasado Sueño en mis noches Con qué Con él A tu lado Con él A tu lado Canta la hombre Si tú me pides Que regreses Te diré Que nunca Nunca De tu lado Me marché Que mil amores Me quisieron Ya lo sé Rey Swagel Pero a ninguno Yo cambié Dímelo niño 15 Migo Cada minuto Que la vida Me quitó Está marcado Como tú En mi corazón Cada momento Es el sonido De tu De tu recuerdo De tu imagen De tu adiós Es el mío Presente Y aquí Un la para Gozabera Me miré Estaba tan bonita Y tan sensual Te imaginé A gente En mi sonar Dímelo Álvaro Moe Lo perdí Lo fraile Te miré Con tu melena El viento Y tu mirar Al rastro Tu escote Tu lunar Ay, 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 amor Ay, ay, qué dolor Hoy muero de pensar Yo no voy a hacerte A quien vas a amar Estos celos Que hacen daño Me enloquecen Jamás aprendería A vivir sin ti Lo peor Lo peor es que Muy tarde Comprendí Sí, sí Contigo tenía todo Y lo perdí Contigo tenía todo Y lo perdí No vuelvas a besarme No vuelvas a mirarme Nunca más Una hora y algo De esa salsa Así Si quieres Puedes ir Salsa Nueva Escuela Recoge tu equipaje Y vete ya Es fácil olvidarte Las penas Como vienen Ya se irán Prefiero nunca verte Si ya de nada Van a comenzar Fue muy triste Mi destino Al cruzarte En mi camino Me trataste Como un Dime la chulada Mío Nada más Ser patrón De los patrones Las promesas Se han quedado En el aire Perfumado Adani Que dejaste Con un beso Al marchar Al marchar Corazón Corazón Randy Croce La gerencia Corazón 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 Y cómo cobrarle A la vida Cuando todo Te ha salido Siempre mal Y cómo cerrar Tantas series Dime Croce Dime Si la sangre La gente De Santo Domingo Activo Cuando el precio De la vida Es tan difícil De pagar Y cómo rogarle Al destino Cuando estoy Acostumbrado A arrebatar Yo creo que te he encontrado No te apartes De mi lado No derrumbes Nuestros sueños Ni se atreva A separarnos Y nos voy a exigirle A la vida El que Que me pague contigo Que me enseñe El sentido Del dolor Porque ya fue suficiente El castigo De no haberte conocido Y de agradecer Por siempre Un castigo Del amor Corazón Para salvar Y nunca se va Y deshojada Ya casi pálida Ahogada En un suspiro De la lleleta Mi jardín Para cuidarla Aquella flor De pétalos Sorbidos A la que cuido Y con toda el alma Recupero el color Que había perdido Porque encontró Un cuidador Que la regara Le fui poniendo Le fui poniendo Un poquito De amor La fui Abregando En mi alma Y en el infierno De la llena Calor Para que no se dañara Ni aquella flor Hoy el dueño Soy yo Y he prometido Cuidarla Para que nadie Le robe el color Para que nunca Así que muchísimas gracias Toda aquella persona Que le está Dando like Le está compartiendo Le está en apoyo Le está dando me gusta Le está comentando Le está diciéndole A los amigos Mira Pon este tipo Que está bien Muchísimas gracias Toda aquella persona Por el apoyo Inmenso En aquel amor Surgieron tantas cosas Nació el amor Que ya se había perdido Y con la luz La luz del sol Se fue la sombra Y con la sombra La distancia Y el olvido Le fui poniendo Le fui poniendo Un poquito de amor La fui brillando En mi alma Y en el infierno Y en el infierno Que apoyó Que está apoyando Desde el principio Hasta que Dios quiera Muchísimas gracias Que Dios le bendiga Que cuide A ustedes Y a su familia Y los llenes De muchas bendiciones Y mucha salud De parte de este servidor DJ Jason ¡Gracias! 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 Gracias.